Muy buenas gente, estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 30 de octubre Tenemos magnate de recursos de servidor cruzado con los materiales para poder activar arma divina Aquí tenemos los fragmentos de Olaf y también tenemos este material que seguramente es para mejorar el arma divina Y como ya saben tienen que obtener los materiales que están en clasificación Deben obtener rubies, piedra almas, frutos de sabiduría, esencias helicias, hoja de espíritu, piedra de emplumado Piedra de invocación de espíritu, cristal de pluma fuego, cristal de despertar, cristal de hoja y piedra de forjado helicio Obteniendo esos materiales podrán realizar puntos y dependiendo de los puntos que realicen pueden obtener estas recompensas de objetivo Aquí tenemos esencias de alma de princesa sanguinaria y escorpiona Y luego también tenemos esencias de alma de minos, saltamontes, laurelia y centauros fantasma Entre otros materiales más que pueden conseguirlo Aquí también tenemos este material para mejorar lo que es el arma divina Y luego tenemos el comercio, aquí pueden comprar estos materiales con la medalla de la riqueza Recuerden que la medalla de la riqueza lo pueden obtener al realizar 150.000 puntos o más durante todo el evento Y luego tenemos también gasto total, gastando diamantes pueden obtener estos materiales La tienda de beneficios, pueden obtener los cupones matando monstruos de naturaleza Y con los cupones pueden comprar alguno de estos materiales Luego tenemos primera recarga, recargando diamantes pueden obtener esta recompensa Y también tenemos mansión lunar, aquí pueden utilizar los fertilizantes y baldes de agua en el árbol de los milagros Para obtener esta recompensa En árbol de bendiciones y en árbol de la vida Luego tenemos la tienda, pueden comprar alguno de estos materiales con frutos de la vida Y luego tenemos con frutos de la cosecha, pueden comprar estos materiales También tenemos combinar compra, pueden comprar estos materiales con diamantes Y al comprarlos pueden obtener un descuento de hasta el 60% por la compra de 5 materiales Luego tenemos las actividades de mansión lunar, realizando estas actividades El consumible, gastar diamantes El de recarga, recargar diamantes Y eventos populares, también recargar diamantes pueden obtener estos materiales Luego tenemos las actividades del shine, realizando estas actividades pueden obtener ficha de santuario El consumible, gastar diamantes El de recarga, recargar diamantes Y precios, también recargar diamantes pueden obtener estos materiales Y en la tienda pueden comprar estos materiales con ficha de santuario Así que nada gente, eso es todo lo que viene para mañana 30 de octubre Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario Y nos vemos, chau chau